Tú cada noche en tu sueño soñarás que me quería y recordarás la tarde que mi boca te besó y te llamarás cobarde, como te lo llamo yo y verás sueña que sueño que me morí siendo chico y se llevó una cigüeña mi corazón en el pico y tú dirás, no, no, no es cierto nada yo sé que lo estoy soñando que el día de la madrugada te despertarás llorando por el que no es tu marido ni tu novio, ni tu amante sino el que más te ha querido y con eso, con eso te preocupa Eso es la luna, chavala ¿Qué no? ¿Qué es la luna? ¿Qué es la luna? ¿Qué es la luna? No, te han hecho dos cicatrices ahí en el ojo y en la nariz, como si es una pasada que pasa con algo. ¿Qué? Gracias por ver el video.